¡Suscríbete al canal! 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 Últimamente, siempre en todas mis misiones. No me asistir con esto. ¡El Jedi está aquí! Supongo que me voy a hacer de oro por esto. ¡Toma esa! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Mira aquí dentro! ¿Qué es, baby? ¡No me vas a matar! ¡No es de lo mismo! ¡No! ¡No me vas a matar! 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 ¡Ay! ¡No me vas a matar! ¡No me vas a matar! ¡No me vas a matar! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hemos hecho tanto camino para que nos capturen! Voy para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Tenemos compañía! Dile a Gris que cierra la Mantis ¡¿Qué? ¿Con el Imperio siguiéndote? ¡Está loco, chaval! ¡Confía en mí! ¡Lo hacemos! Cerraremos la nave ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ayúdame ahí! ¡Aquí! 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 Lo lograste. Lo hicimos. No estaría aquí sin vosotros. Me sentaba en braca, soñando con asaltar Coruscant con los supervivientes del Consejo Jedi. Pero la esperanza de la Orden son un apostante, una Jedi caída y un Padawan fracasado. Un atajo de inútiles. ¡Y que lo digas! Bede es el único de fiar. Dejó que Córdoba borrara sus recuerdos para esperarnos y guiarnos. Pero estáis dispuestos a sacrificarlo todo, para seguir aunque parezca imposible. El fracaso es parte del viaje. Ya lo entiendo. Gracias. A todos. Gracias.